ya estamos aquí de regreso ya la fátima ya se cansó ya pueden ver sentada en la sombrita ya no aguantó la muchacha y yo que solo les ando grabando ya me cansé también para bueno con con salita es que es que yo le dan ganas de bañar mira como un fuego de barcel no sé por qué pero este los tomates así asados es que son tan ricos tan ricos pero cuando quedan bien que quedan bien aguaditos jugosos ajá pero son ricos digamos que con la torta le ponen encima una tortilla y lo destripen y las camisas las camisas es que como esta tenía enfrente a walter por eso porque walter todo el tiempo pase comiendo ropa comiendo ropa ajá y este no es que esa mañana de de si es como tenía también una es como manía no sé cómo si es que siempre bien raro es que se andaba escribiendo en la en el aire solo escribiendo en el aire pasado te sentías bien amor te sentías bien entonces yo conocí un muchacho también que cuando andaba caminando solito le tiraba besos al aire ajá loquería loco sabes que es la 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 bueno así como manía que yo tenía que se andaba me andaba contando los dedos y hasta llegar digamos a 100 o a 50 dejaba de contar ajá yo tenía así y no podía dejar de porque yo empezaba a contar y así bien raro pero ya se me quitó ahora es lo único que dicen yo no sé porque a saber yo mi manía es tocarme la cara cada rato no tu manía es andar oliendo todito ah es otra también no que si yo haya algún objeto o cualquier cosa así rapidito ahí la observo así lo huele yo no sé cuál es la mía cuál es la mía la mía es este andar este andarme tocando el pelo acá rato yo también eso sí lo tengo ajá yo lo tengo y quiero ver solo eso quizá y andar para el lado y otro que no tengo ese cielo eso es bien y este la suya no sé cuál es no ni yo yo creo que cuando ando el pelo suelto así tocármelo así pero ahí no walter no sabes cuál es a mí bien andarme molestando a cada rato no eso no eso es cuando te molesta que la misma gente molestando la de andar comiendo ropa miren como tiene como le he hecho el ojo a la toalla las pruebas de lo que decimos Esa no son mordidas lo que son, rumpiduras de este bolado. Rumpiduras. 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 No, y ya la había dejado, pero hace poco empezó otra vez. Ay, no, es que no sé por qué. Antes, Braga, mi hermanito, tenía una camisa. Braga, ella, igual que se la comió todita. Qué bárbaro. Asada me la hice, guisada. Yo a veces le pregunto que si no se ha llenado, porque se ponen dormasticando, un montón de cosas. No serán cosas de infancia todavía. Bien. ¿Esa la tiene desde qué hora? La que todavía está este niño así. Y lo de andar escribiendo así en el aire, ya se lo hizo. Te hubiera querido ver escribiendo en el aire. Así, en la silla. Yoana ponía acá. No, es que en el aire sí se escribe chivo, no molesté. Ajá, uno siente que las letras las hace bonitas. Sí, le quedan chivas. En serio, uno siente que las letras ahorita que estaba escribiendo. Es que sí quedan chivas las letras, fíjate. Hasta góticas quedan, va. Ajá, siento que quedan así como bien repintadas. Bien, bien como... Se siente bien Rose y Titanic puliendo la foto. No, es que de verdad sí quedan chivas las letras en el aire. A la imaginación de vuelta. ¿Qué es? Sereno, quedátele viendo al cielo. No ves unas cositas como que es un microbio. Quédatele viendo así al cielo. No, un microbio, es un culebrita. ¿Unas culebritas? Sí, así. Es que es bien raro. Dale, Fátima, crees. No es preciso ver hacia arriba y no quedas hacia los lados. Y ya se miran voladitas así. Puras culebritas. ¿No sabes qué es? Es una cosa... No me acuerdo cómo tiene... Le llaman de dos nombres a eso. No. Bien. ¿Qué es? Es debilidad en la vista. ¿Verdad? Con razón yo no veo nada. Es debilidad en la vista porque cuando uno entre más, la vista va de mengua. No, no es porque todas las personas lo ven, toditas las personas lo ven. No, yo no lo veo. No, todas las personas... Joana, quédatele viendo así al aire, así te perecen las cositas. No, yo no tengo debilidad. Al niño mío he puesto yo a hacer ese experimento y dice que él no ve nada. ¿Viste? ¿Y qué te va a dar diciendo? Que yo no soy la única. En un espacio azul, dice nubes blancas, él solo es. No, pues sí, él no se queda viendo fijamente como uno sereno. Bien. No, es que yo no veo nada. No, vos queda teniendo... Vaya, ya está elécta, la ves. Mira, vos vas a ocupar lentes, ya pronto. Sereno, sí se ve. Cuando diga a Joana que vos estás bien en el aire, eres un gran monstruo. ¿Y vos qué le crees a la Joana? Si ayer me dijo, ayer le dije yo, mira, no miras estas cositas bien. Bien, gente, chiquita, la mira. ¿Y vos qué le crees? Sí, eso es mentiroso, yo te dije que no había visto nada, fíjate, ¿por qué viste una imagen o preguntaste? Ah, está parado, está diciendo. En la noche, no miras a ese gran animal, el mejor le dice a Joana, yo no miro nada, pobre hombre, ya está. Pero que, ¿saben qué es lo que acabo de descubrir yo? Cierra sus ojos. Los míos. Ajá. Por un minuto, cerrado por un minuto. Vaya, no mira nada. Es que uno con los ojos cerrados no puede ver nada. Vamos a seguir. Qué raro. Incluso, mira, hay esas culebritas siempre. Ajá, eso sí se ve así como rojito, no sé. No, yo, este, yo cuando se... A la cierra, digamos, si uno le cierra así, se ve como entre el negro a su lado. Eso le quiero decir. Yo amarillo, ¿saben? Este es el guaternó. No, miren, ¿saben qué, qué, qué pienso yo cuando cierro los ojos? Yo a veces no veo amarillos, que mis ojos del otro lado son amarillos, entonces estoy cerca. Usted ve al otro lado de sus ojos, ven que tiene una capa amarilla. A para los míos están negros a su lado. Ah, qué descubrimiento más. Mis ojos, mis ojos, si yo le doy vueltas son amarillos, entonces soy cerca. Eso es lo que le dije a Walter, que uno si cierra los ojos, mira siempre a esas culebritas. Sí, siempre ven rojitos, ven así. Entonces quiere decir que en el aire, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de qué? Ah, no existen esas cosas. No sabes por qué es, Seren. Es tu vista. Quédatele viendo cuando relampaguea o algo y cerra los ojos, vas a ver si no hay. Pero es que te queda plasmado, Seren. Te va, entonces no te diciendo de que no... Pero yo no las veo. Cierra los ojos y yo te pongo un achonazo de lámpara. Vaya, es lo mismo, Seren. Hay un reflejo, hay un reflejo. Si relampaguea ya y está con los ojos cerrados, vas a ver el reflejo. Es lo que yo te estoy diciendo. Por eso, pero, o sea, no los va a ver siempre. No es que vos los veis. No los va a ver siempre, solo cuando sucedan las cosas. Porque si les cierro los ojos, voy a ver a aquellos animales que dicen que están... No hay la vista, Seren. No, voltea a ver a la Johanna. Espérense. Si vas a ver eso. Te está diciendo que no los veis. Yo no los veo. Miren, allá hay un pajarito. Allá hay un pajarito. ¿No los ven? Voltea a ver a la Johanna. No se ven, pero si volteas a ver para allá se ven. No, no ve nada. No, yo estoy ciego. Mira, con una sombra así negra. Es que qué, es que yo no entiendo. Es que mira, quédatele viendo el cielo. Sí, mira. ¿Ves las cositas? Va y Seren nos dice que es usted en la vista. Y yo le digo que no. Eso es parte del producto de la imaginación. No, es producto de la imaginación. Yo porque si te volteara a ver a vos, lo viera. Y si yo te volteo a vos y me quedo viendo fijamente, no se ve. Porque mira, mira, te voy a decir algo. Es que mira, es que vos, o sea, tenés ese producto de la imaginación que lo ves en el cielo o en el aire. No, yo no la tengo solo yo, porque la tienen todo. ¿Y por qué yo no veo? Aquí con Johanna, que a Johanna no le veo nada a Johanna. Pero si ya tiro mi vista a lo lejos. Porque mira, ya la vista también está lejos y todo. Y voltea a ver para allá y nada. A ver, experimenta. ¿En la Johanna no va a ver usted eso? Yo solo miro ese gran animalón ahí que se mueve. No lo veo. Vaya, y ahí lo veo. ¿A dónde está? Allí. Ah, no, sereno era. No, muchachos, yo no lo veo a corta distancia, si no lo veo. Es que yo. Ah, cabal. Por favor, diga a alguien que no lo vea, apoyen. Mi niña no ve eso que ustedes ven. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos apaleados, ya estamos viejos. Nosotros ya miramos a las cosas y ya ven que hay. Mi niña. ¿Cuál niña? Yo me preocupo, ma. Ya, sí. Walter, entre un año, a ver qué cosas va a estar viendo allá en el aire. Ah, no, hombre, va a haber dinosaurios. No, miren. Igual que él, porque él me dice, ay, porque a veces yo pongo así en los conejos, pa. No creo que me dice una vez. Vente, que solo veo, así que se te conoce. ¿De conejos? No, pero en la luna. Sí, yo había visto conejos en las nubes. No, en la luna está un conejo. Ah, es que mira, la luna tiene un montón de... ¿Vigura? Si vos te lo ves de montón de... Le ves una cara, porque sinceramente... Pero la luna tiene un conejo cuando está así. Sí, se le ve acá, pero la oreja la tiene un poquito separada, nada más, va, pero sí se ve el conejo. O sea, cada quien es la imaginación de uno. Ajá. Este, y tiene también la forma de una cara. Tiene también la forma redonda, a veces la tiene así, como guineo. Yo antes decía, este, que yo sí me quisiera comer la luna, porque así se ve rica, así como ganas de... No, cuando uno la ve blanquita, así. Pero como... Miren eso, eso pasa cuando uno no come cena. Ajá, cabrón. Pero mirá, ¿sabes qué pasó? La luna, mamá. La fátima como no se pudo comer la luna, la luna, se la comió a ella. Entonces es comida de la luna, esta bicha. Sí, esta bicha es comida de la luna. Ah, después. Entonces estamos llegando a lo que estábamos hablando, entonces. No, es que, no, es que, no, es que, no, es que, no, es que cuando está así redonda, que estábamos viendo, y se ve así bien blanquita, es que se ve así, es que una rueda así blanquita. Dependiendo del proceso que hace la luna, cuando está, se ve bien así como, ay, no sé. Bien apetitosa. Cuando está, está bien rojita la luna. Ay, que la luna tan chula, tan preciosa, tan perfecta. No sé cómo se dice, no es otro proceso que hace la luna, pero que está una pura uñita. Esa es, este, alejamiento. Luna vacía. Luna vacía. Luna llena, canción de amor. No, luna está cuarto menguante. Cuarto menguante. Luna, dame paz. Cuarto está luna llena, luna tierna, cuarto menguante y cuarto creciente. Tiene cuatro estaciones de la luna. No mucho, lo entiendo. No mucho. Bueno, en el siguiente video, ¿qué vamos a hacer? ¿Chapo? Sí. Se dan por bla, 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 pues. ¿Se nos fue al video? Sí, entonces no se pierda en el siguiente video. Ajá, cabal. Que ya vamos a ver, vamos a hacer otras cosas. Ajá. Así que, quieren que, así es. Sí, ayudamos. ¿Quieren que regresamos con otro video? ¡Dúdenos!